Música Y hoy hemos tomado decisiones de comenzar a trabajar juntos Una verdadera carretera central que se merecen todos los ciudadanos del Perú que hacen uso de ella Y que ahora tienen que padecer del caos, del desorden y que estén en nuestras manos Música Hemos venido por una carretera, cuatro carriles Y ahora se está tomando la decisión de hacer dos carreteras Uno cuatro carriles y el otro que viene de Lima Música Para transferir a los gobiernos regionales de Lima y Junín Los recursos necesarios para el desarrollo de los estudios de pre-inversión de las carreteras señaladas en el punto uno ¡Bravo! ¡Bravo! Música Por eso yo creo que ha sido un gran logro Hemos debatido bastante y yo quiero agradecer aquí la buena voluntad de los técnicos del ministerio Porque van a ser realidad un sueño Música Música